hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal el día de hoy te vengo a platicar si tú tienes problemas de cuero cabelludo graso te voy a recomendar un shampoo que es súper bueno que te va a ayudar a controlar el exceso de grasa has utilizado muchos shampoos y con nada se controla el exceso de grasa te lavas tu cabello por la mañana y ya al día siguiente traes tu cabello grasoso tu cuero cabelludo se ve aceitoso se ve como si te hayas puesto aceite y no te pusiste nada nada más lo que pasa que tu cuero cabelludo tiene exceso de grasa y tapa el folículo piloso y va haciendo que salga aún más grasa te voy a platicar cuál shampoo te puede funcionar a veces hay shampoos que no funcionan que te prometen controlar el exceso de grasa que te prometen dejar un cabello bonito limpio y la verdad no funcionan este shampoo que te voy a recomendar es súper bueno es recomendado por dermatólogos este shampoo se llama argeal de la marca do cry este shampoo lo puedes conseguir en farmacias dermatológicas en la farmacia del ahorro lo puedes conseguir en el mercado libre en amazon fácil de conseguir en cualquier lugar aquí te explique te dice shampoo para tratar el sebo te va a ayudar a absorber el sebo y a controlar el exceso de grasa es especialmente para cabello graso y ya te dice que es un shampoo que contiene 200 mililitros que lo debes de utilizar todos los días que te va a ayudar para que tu cabello ya no se vea pesado pegado con tanta grasa que te va a ayudar a que te dé volumen y se ve un cabello bonito brillante y aparte de ayudarte eso va a ir controlando tus glándulas sebáceas trabajan demasiado y de tanto que están trabajando están haciendo que salga demasiada grasa en tu cuero cabelludo hay personas que me han comentado que a veces se bañan por la mañana y por la noche ya sienten su cabello muy grasoso que a veces se lo tocan y se siente y se ve grasa en sus dedos que ya no hayan que hacer que han utilizado muchas cosas y no les funciona este champú está comprobado que funciona que sirve este champú súper bueno te lo recomiendo cuesta como 280 pesos 300 pesos te voy a mostrar cómo viene de la parte de adentro para que tú lo conozcas es así está totalmente terminado ya no tiene nada nada más para que tú lo conozcas yo siempre he tenido el cuero cabelludo graso pero duré una temporada que tenía exceso de grasa me bañaba y el día siguiente ya parecía que mi pelo no estaba limpio no se hubiera lavado como que tuviera una semana sin bañarme y nada más era un día se puede decir sin lavarlo ya me lo había lavado un día anterior y al día siguiente ya no podía esperarme a la tarde porque en la mañana ya necesitaba lavarlo se veía pegado pesado y aparte el cuero cabelludo graso hace que se caiga el cabello por exceso de grasa este champú me ayudó muchísimo se empezó a controlar el exceso de grasa se empezó a notar mi cabello con volumen brillante ya no se veía como se veía antes noté la diferencia inmediatamente después de una semana o dos de estar utilizando todos los días hay personas que a veces son de cuero cabelludo muy sensible entonces te recomiendo que te lo apliques un día sí un día no puedes estar alternando si te lavas tu cabello todos los días puedes estar alternando este champú un día otro champú también que sea para grasa este otro día y después otra vez este pero sería mejor que utilizarás nada más este todos los días hasta que se controle el problema porque si se controla eso me pasó a mí me ayudó mucho yo me terminé como unos tres este botecitos de estos y se me acabó el problema si se me hace un poquito de grasa pero no como antes antes era una cosa exagerada que mi cabello se veía súper sucio de un día para el otro y ahora ya no siento mi cabello como lo sentía antes me ayudó a controlar ese exceso de grasa y al mismo tiempo te deja tu cabello manejable con brillo con vida y se ve muy bonito tu cabello vale la pena que tú lo compres lo puedes conseguir ya te platiqué que en farmacias dermatológicas en la farmacia del ahorro en línea de todas maneras en el título del vídeo está cómo se llama este champú y cuál es su marca por si quieres utilizarlo te va a ayudar muchísimo o cuéntame si ya lo has utilizado ya lo conocías sabías que este champú te puede ayudar mucho a veces este problema de exceso de grasa viene en personas que están por ejemplo creciendo en la adolescencia que sus glándulas sebáceas sus hormonas todo anda está acomodándose apenas porque están creciendo y eso les pasa porque tienen demasiada grasa y después se les va controlando a veces es tipo herencia que tu mamá siempre ha tenido el cabello graso tu abuelita toda tu familia y tú también heredas eso porque también se hereda de las cosas buenas y las cosas malas y eso pues no es algo bueno y este a veces ya después se te controla y a veces todo el tiempo está así si tú no utilizas cosas adecuadamente lo importante es lavar tu cabello todos los días y no utilizar agua muy caliente porque si tú utilizas un agua muy caliente va a ser que las glándulas sebáceas produzcan aún más grasa y no vas a controlar el problema si pudieras bañarte con agua templadita que no esté tan caliente que esté un poco más fría que caliente y al final aplicarte agua fría como para que cierre el poro y ya no se haga más grasita eso ayuda muchísimo también no laves tu cabello si tienes exceso de grasa en tu cuero cabelludo con agua caliente y mucho menos súper caliente con agua tibia y si fuera posible un poquito más fría o fría completamente te ayudaría más a controlar esa grasa tienes que tener de todas maneras cuidados y tienes que estar lavando tu cepillo con el que te cepillas o peines no sé qué sea lo que tú utilices estar lavando una o dos veces por semana a veces hay personas que nunca lavas tu cepillo lo dejan así se van acumulando también grasitas bacterias cosas ahí lavas tu cabello está perfectamente limpio pero te vuelves a cepillar con el cepillo que ya está sucio te vuelves a poner otra vez grasa bacterias y eso no te ayudan es muy importante estar lavando tu cepillo o tu peine dos veces por semana aunque aparentemente se vea limpio lávalo con jabón anti grasa puedes utilizar el jabón para el cepillo el que es para los trastes que es para cortar la grasa y te va a ayudar mucho y va a quedar muy limpio y también eso te va a ayudar son recomendaciones y cosas que te vengo a platicar el día de hoy espero te sirvan te ayuden y este shampoo te lo recomiendo vale la pena comprarlo súper bueno te recomiendo que lo dejes apliques una vez laves perfectamente tu cabello ya cuando va a ser la última lavada te lo dejes un rato para que actúe perfectamente no te lo vayas a quitar inmediatamente porque no va a ser su función igual se deja un ratito si quieres lavar tu cabello primero lo dejas ahí mientras lavas tu cuerpo y ya cuando está ahí el shampoo un rato da la función y los beneficios se ven aún más rápido pues muchísimas gracias por ver por estar aquí si es la primera vez que entras a ver uno de mis vídeos y mi contenido te ha gustado te invito a que te quedes te suscribas me regales todito arriba cualquier cosita o cualquier dicta que abajo en los comentarios no te olvide pasar a mi otro canal que se llama luz bellas pasa y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo en este canal ni en el otro canal muchísimas gracias me despido espero y me ha ganado todito arriba y nos vemos hasta la próxima